Los responsables indican que fue una gran actuación la de la América. Este es el primer gol noctublado por el Tony de Ávila, mediante servicio del Pony Maturana desde la derecha. Redín, Freddy Rincón, Maturana, el Pitufo y hasta Usuriaga. Esta se la perdió Rincón después de descontar tres rivales. Calero fue destacado pese a la goleada en el pórtico del Deportivo Cali. Wilson Pérez a distancia, la pelota golpea el madero. América fue una tromba, aclaró que también registró algunos inconvenientes, como veremos más adelante. Muy bien aquí el Pony Maturana, enganchando a Riascos, dejándolo en el camino con perfil cambiado, pierna izquierda, gira su cuerpo y le pega al primer palo donde estaba Calero, quien logra hacer contacto con la pelota, pero no detiene el disparo de gol. Esta fue una opción del Deportivo Cali. Golpeó también el palo. Y esta fue otra opción del Deportivo Cali. Tuvo varias el cuadro verde y blanco, que a juicio unánime no tuvo una muy buena presentación en la Sultana como consecuencia del excelente trabajo de la América. Con dificultad, el Pitufo, después de la habilitación de Freddy dentro del área. Freddy es el capitán americano. Yusuriaga, quien había ingresado, hacía poco al partido, definió con pierna izquierda frente a la salida del portero Calero. 4 por 0 concluyó el partido en la Sultana. Pony Maturana para la P del Pipa de Ávila, el primero. Luego vendría otra vez, gran figura en el partido, el Pony Maturana. Enganche y saca un remate fortísimo para abatir a Calero. Se quedó el Cali, lamentablemente. El Pipa otra vez, el tercero, y faltaría el de la otra P, Palomo Zuriaga, el cuarto en la... Cali, la furia roja fue América en esta acción. Maturana, Pitufo, 1 a 0, se queda Calero. El 2 a 0 vendría en esta acción espectacular del Pony. 1, amaga y Calero que no controla. 2 a 0 para acá. El 3 a 0, fácil, le pegó mal el Pitufo. Ni lo celebra. Y el 4 a 0, buena acción del Palomo, amagando, esperando la salida del arquero.